Todo comenzó como jugando Nuestros cuerpos se fueron acercando Era una caricia, un deseo, una ilusión Un impulso al centro de nuestro corazón Y nos fuimos acercando Día a día nos amamos más y más El sol brilla en mi mente Y tú siempre presente No sé, no puedo explicarlo Pero tú eres mi alma, mi vida y mi ser El sol brilla en mi mente Y tú mi llama ardiente No sé, no puedo evitarlo Pero siento tu boca, tu cuerpo Y tu piel Todo parecía ser un sueño Del cual fuimos poco a poco despertando Era una fragancia, un embrujo, una pasión Desatando el amor en nuestro interior Y nos fuimos acercando Día a día nos amamos más y más El sol brilla en mi mente El sol brilla en mi mente Y tú siempre presente No sé, no puedo explicarlo Pero tú eres mi alma, mi vida y mi ser El sol brilla en mi mente El sol brilla en mi mente Y tú mi llama ardiente No sé, no puedo evitarlo Pero siento tu boca, tu cuerpo Y tu piel Y tu piel Seductor universo Que desborda la razón El aroma de mi vida Mi gran amor El sol brilla en mi mente El sol brilla en mi mente Y tú mi llama ardiente No sé, no puedo evitarlo Pero siento tu boca, tu cuerpo Y tu piel 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 El sol brilla en mi mente